El día 10 de noviembre es el día de la tradición. Nosotros vamos a aprovechar a hacer un homenaje el día 11 de diciembre y voy a explicar por qué. El día 11 de diciembre es el día del natalicio del gran Chacho Santa Cruz y vamos a hacer nuestro homenaje a la persona, que es la gran persona, figura de nuestra cultura por quien el Teatro Griego lleva su nombre. Así que, frente al predio del Teatro Griego, de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, este viernes 11 a las 11 de la mañana, Bernardo Ríos junto a Jorge Trollano, la Escuela Artística de Folclore y el Ballet Municipal van a hacer un espectáculo artístico en homenaje al gran Chacho. También va a acudir su hija Lilian Cladera, a quien también vamos a homenajear. Y bueno, están todos invitados, están los medios invitados. Va a haber también una recepción para todos, así que están invitados y va a ser un momento festivo para que participemos todos. En homenaje, como decía, a esta gran figura de la cultura sanrafaelina y también festejando lo que es el Día de la Tradición. Así que todos invitados este viernes 11 a las 11 de la mañana, frente al Teatro Griego Chacho Santa Cruz.